¿Cansado de intentar abrir una botella de Estrella Galicia mediante los métodos habituales? ¿Harto de ver como los demás disfrutan de su Estrella Galicia mientras usted se queda como un tonto mirando? Hola amigos, soy Anthony Sinclair y estoy aquí para solucionarle la vida. Así que, deja de preocuparte y sonríe, amigo. Porque te presento el método Sinclair de apertura de Estrella Galicia. ¿Te gustaría saber cómo funciona? Nada más sencillo, solo necesitamos una torre grúa Sinclair. Con la torre grúa Sinclair podrás abrir tus botellines de Estrella Galicia, tus botellines de 1906 e incluso para los más osados tus botellines de Estrella Galicia Light. La torre grúa Sinclair puede con todo. Su funcionamiento es de lo más sencillo. Primero, colocamos el Easy Cup Opener en el botellín de Estrella Galicia. Tensamos bien el alambre y presionamos el botón exclusivo. Ya lo sabe, olvídese de los métodos clásicos, de ser el hazmerreír de la gente y de no comerse un rosco. Con la torre grúa Sinclair usted será el alma de la fiesta. Y si llama ahora mismo, recibirá un aplique para abrir sus latas de Estrella Galicia. Puede pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del corte que te cagas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!